¡Ranma! ¡Ranma! ¡Hola, champú! ¡Ni hao, Ranma! Toma. Con mucho cariño. ¡Oh, qué emoción! Bueno, ¿y dónde está la pócima que dijiste? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo de qué hablo? ¡Oh! ¡Yo me voy! ¡Oye, no! ¡Espera, espera! ¡Ranma! Solo estás pensando en obtener la pócima mágica. ¿Y cómo no? Pues claro que hay algo más. También quería que fuera una cita divertida. Nadie confía en mí. Qué tristeza. Ojalá alguien me creyera. ¡Ranma! Yo sí te creo, Ranma. De verdad, ven conmigo, acércate. ¡Champú! No te pongas triste. ¡Champú! Lo siento mucho, Champú. Por favor, perdóname, pero quiero ser una persona normal y ya no quiero esperar. ¡Ranma! ¡Siempre voy a ser un hombre! ¡Siempre voy a ser un hombre! ¡Siempre voy a ser un hombre! ¡Amante! ¡Crees que冒 a dártela así de fácil! ¡Eres una tramposa! ¡Hakuna Matata! ¡Hola! ¡Hola! Una forma ahora de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como ¡Ah! ¡No puede ser!